Hola a todos bienvenidos a canal de esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo instalar y usar 7zip para descomprimir y comprimir archivos de .zip y .rar Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, like, comentenle y clic en la campanita para que reciban notificaciones Bueno, en la descripción del video les voy a dejar el link de 7zip para que ustedes entren y lo descarguen Ya una vez que estén en la página ustedes se van y descargan ya sea para su versión de 64 bits o de 32 o ya sea 64 bits ARM dependiendo de su procesador Normalmente ya los procesadores ya hay más de 64 bits que de 32 entonces nada más le damos en descargar y lo descargamos Ok, y una vez descargado lo ejecutamos para hacer el proceso de instalación Como ven, esta va a ser la ruta donde se nos va a instalar, entonces le damos install Y listo, aquí ya se nos instaló, ok Bueno, ahora vamos a buscar donde se nos haya instalado Como ven, aquí nos muestra que tenemos el programa instalado que es 7zip File Manager Si lo buscamos de esta manera, aquí lo podemos encontrar también Entonces vamos a abrirlo y listo También lo que podemos hacer al momento de ya tenerlo instalado Podemos cambiar el idioma español Lo que hacemos para cambiar el idioma español es darle aquí en Tools Y luego le damos en Option Y le damos en Language Y aquí buscamos el idioma español Ahí está, le damos a aplicar Le damos a aceptar Y listo Se nos cambia el idioma a español Ok Ahora, si nosotros queremos cambiar los archivos 7zip predeterminados Ya sea si están por .zip o por .rap Lo podemos hacer de la siguiente manera Aquí yo ya cumplimí un archivo en .zip Como vemos, en .zip Para hacer que este sea predeterminado en .rap Le damos en Cambiar Y como ven, no nos muestra en las opciones Lo que es el 7zip Si lo buscamos, no nos lo muestra Entonces debemos de Dale en Buscar otra aplicación en este equipo Y luego buscamos La carpeta que dice 7zip Luego de aquí Seleccionamos la aplicación que dice 7zfm Y le damos en abrir Entonces le damos en Aplicar Y le damos en Aceptar Y como vemos Se cambia el icono 107zip Si ahora se lo seleccionamos Como ven, ya nos abre Con el 7zip Ahora si buscamos un archivo RAR Por ejemplo, aquí está este Un RAR Entonces le damos en Propiedades Y como ven Está en .rar Para cambiarlo Debemos darle en Cambiar Y buscamos en Más aplicaciones Y aquí ya no lo muestra Porque ya lo usamos anteriormente Para cambiar el punto zip Entonces le damos Y le damos Aceptar Entonces le damos A Aplicar Y le damos Aceptar Como vemos Ya Nos está Este No sé como tiene contraseña Pero ya nos está Abriendo los puntos RAR Con Punto zip Con 7zip Ok Para que vean Déjenme Les muestro Añadir archivo Miren Punto RAR Aceptamos Y ahí está En Punto RAR Si lo abrimos Listo Los puntos RAR Ya no los abren Como puntos zip Ok Pero si quieren Volverlos a cambiar Pues nada más Le ponemos en Propiedades Y cambiar Ya seleccionan El Punto RAR Ok Podemos Aceptar Y listo Ahí está Y bueno Ahora vamos A comprimir Los archivos A 7zip Entonces vamos a usar Este de ejemplo Y damos clic derecho Y nos vamos A donde dice 7zip Y de aquí Nos vamos A añadir Al archivo Ya ven que aquí Nos sale Varias opciones Pero ustedes Seleccionan Añadir al archivo Ok Aquí les aparece Esta ventana Que Aquí es donde Está la ruta Donde se les va A comprimir El archivo Quieren cambiar La ruta Pues la pueden La pueden cambiar Ok Y aquí ustedes Van a poner El nombre De el archivo Que se les va A comprimir En este caso Lo voy a cambiar Lo voy a poner Nada más OBS Luego de aquí Ustedes van a seleccionar El formato Si lo quieren poner En 7zip Darkwin O .zip Como recomendación Se debe de poner En .zip Ya que .zip Es como más universal Porque todos Los windows Los equipos windows Tienen Predeterminado .zip Entonces Este Tú le mandas Comprimido Así a alguien Un archivo .zip Aunque tú tengas 7zip Y la otra persona No tenga 7zip Pero tenga El .zip Y tenga el .zip Puede descomprimirlo Porque si tú le mandas El 7zip Comprimido Con 7zip Obviamente No lo va a descomprimir Y va a tener Que descargar El programa Hay muchas personas A veces No saben eso O si no Pues este Contar O con win Entonces Pues no No tienen programas En otros programas Para Descomprimir Ya que también Este Depende de donde Porque en algunas Empresas No les permiten Descargar Otros compresores Del archivo De winrar Y los dejan Con puro zip Entonces Es recomendable Que tú pongas El formato De archivo Con .zip Ok Aquí en nivel De compresión Ponen el normal Ya este Dependiendo De cuantos archivos Sean y todo Puedes poner Máxima Ultra Y son muchos archivos Para que el nivel De compresión Sea menos Para que baje El peso Más que nada El tipo de compresión Lo dejan así El tamaño De la palabra No mueven Esta parte Y tampoco Esto Así lo dejan Y lo demás Este No tienen que Mover nada Al respecto Y nada más Le dan Aceptar Listo Como ven El 7 zip Ya me comprimió El archivo Como .zip Si lo vemos Ya me puso .zip Ok Y bueno Si ustedes quieren Comprimir varios archivos Ya nada más Crean una carpeta nueva Y meten todos Los archivos Fotos Documentos De excel Documentos De powerpoint Documentos De word Lo que quieran Meter Y ya lo Comprimen Y ya Este Ustedes Ya Lo pueden Comprimir En .zip Directamente Sin ningún problema Ok Ok Y ahora Para comprimir Un archivo Con contraseñal Lo que debemos De hacer Es Doble clic Y nos vamos A 7 zip Y añadir Al archivo Ok Luego de aquí Ustedes Ponen El nombre De Subcarpeta Que se va A comprimir Y el formato De archivo Dejan así Como zip Aquí Ustedes van a poner La contraseña En encriptación Si quieren mostrar La contraseña Para ver Que contraseña Pusieron Ok Luego El método De encriptación Seleccionamos El que dice A es 256 Que es un método Como que más Robusto Para Este Que sea más difícil Pues que Saquen tu contraseña Bueno En caso De Que es esta contraseña Pues va a ser Más rápido Con algún programa Para Quitar contraseñas De compresores Como winrar 7 zip O punto zip Sería muy rápido Sacar esta contraseña Ok Ahora le damos Aceptar Y como vemos Ya se está Comprimiendo Ok Ahora le damos En clic derecho Y le nos vamos A 7 zip Y aquí como vemos Nos hay en más opciones Le damos En extraer ficheros Y Aquí ustedes Van a poner Lo que es la contraseña Aquí les va a salir Un mensaje Por ejemplo Si lo van a Suscribir Les va a salir Una parte de confirmación Sin confirmación Conservar archivos existentes Renomar automáticamente O autorrenomar archivos existentes Le damos a aceptar Como ven Ahí está Y ya Este Se nos Abre el archivo Que extrajimos Con contraseña Ok Ahora Para Comprimir Un archivo En varias partes Si ustedes Necesitan Es tener que pasar Archivos De ciertos Megas A alguna plataforma O pasarlos A algún lado Y no Por ejemplo No pueden Porque está muy pesado De esta manera Lo pueden comprimir En varias partes Por ejemplo Vamos a usar Este ISO De Windows 11 Que lo vamos a comprimir En varias partes Le damos clic De hecho Nos vamos a 7 zip Y le damos Añadir el archivo Aquí ustedes Van a seleccionar La carpeta En donde se les va A comprimir Los archivos Puse ISO Luego ustedes Seleccionan El formato De archivo Lo dejan Así como Un 2 zip Y en la parte Donde dice Dividir En fragmentos Aquí les muestra Los fragmentos Que se va a dividir Por ejemplo Cada fragmento De 10 megas 100 megas 1000 megas Etcétera Entonces Como este Pesa 4 gigas Más o menos Le voy a poner 1024 megabytes Ya que 1 giga Son 1024 megabytes Entonces nada más Tenemos que ponerle M Y aquí ustedes Nada más Le dan En aceptar Como ven Ahorita ya está Comprimiendo Y si vamos A la carpeta Ahí está Empezando a comprimir Lo que es Por partes Entonces En lo que termina De comprimir En un momento Regresamos Regresamos Como vemos Aquí ya me los comprimió Y me los comprimió Por parte de 1 gigabyte Cada uno Fueron como 4 partes Como vemos Y la quinta parte Fue de 562 megabytes Entonces como vemos Así comprimimos Los archivos Los archivos Los archivos por partes Ahora para unir Varias partes De los archivos Que tenemos Entonces lo que debemos Hacer es En la primera parte Le damos clic derecho Y en la parte Donde dice 7zip Le damos extraer Ficheros Y entonces Le damos A aceptar Entonces nos empieza A extraer El archivo De los 5 Ficheros Que tenemos Por partes Si vemos Aquí ya está Se está extrayendo La imagen Emiso Entonces Nada más Hay que esperar A que termine En lo que termina De extraer En un momento Regresamos Ok Como vemos Aquí ya terminó De extraer Las partes En nuestro archivo Que comprimimos Ok Ahora Vamos a Usar otro ejemplo Para comprimir Varias partes Pero Con un método Diferente Y vamos a poner Ejemplo Y vamos a poner Esto Este Y este Vamos a pasarlo Y vamos a poner Ejemplo Ok Vamos a ver Más o menos Cuanto pesa 944 Gigabats Si le damos Clic derecho Y nos vamos A 7zip Y le damos Añadir archivo Aquí ustedes Por ejemplo Y ustedes Seleccion su formato 7zip O 7zip Y en este nivel De compresión Aquí Por ejemplo Ustedes pueden seleccionar Lo que es el Sin compresión O la ultra Ya cuando seleccionan La ultra Pues va Les va cambiando Estas opciones Que por ejemplo Ustedes pueden Ir Este Seleccionando Que el El tipo de compresión Sea Por ejemplo Lzma Y les va cambiando Esto Porque el tamaño Del diccionario Ahí se los da El tamaño De la palabra Y la memoria Usada para comprimir Va a utilizar Lo que es 2983 megabytes Para comprimir Lo que es En nivel de compresión Ultra Ustedes tienen Por ejemplo En mi caso Yo tengo 14.212 megabytes Este Y La memoria reservada Que tiene Son 11.370 megabytes Entonces Aquí ustedes Pueden poner El porcentaje Por eso Se los da Como opción Recomendada Eso Para que Pues no No vaya Tener problemas De equipo Entonces Pueden poner 50% Y ahí está Este Lo pueden ir Modificando Todo Y la memoria Usada Para descomprimir Este Lo que va a utilizar 166 megabytes Entonces Aquí ustedes Pueden ir Viendo Más o menos Para que sea El nivel De compresión Máxima Toda la memoria Que les va a utilizar En este caso Pues va a utilizar 544 megabytes Ok Entonces Por ejemplo Ahorita Para este ejemplo Como son Este Cuántos gigas 9.44 Vamos a ver Más o menos Este Cuánto va a tardar Ya que Pues Los ponemos De manera normal Se puede tardar algo Pero Dependiendo De Mi rendimiento De mi memoria Vamos a ver Cuánto estoy ocupando Ahorita Tengo disponible 8 Entonces Vámonos a ver Esta parte Del tipo de compresión NZM Y Lo dejamos así El tamaño de la palabra Tamaño de diccionario Ustedes pueden seleccionar Tamaño de diccionario Y Número de hilos De su cpu Pueden seleccionar Pues dependiendo De cuantos Este hilos Tenga su cpu En este caso Yo tengo 8 Y nos vamos A lo del cpu Como vemos Tengo 8 procesadores Entonces Pues Va a utilizar Los 8 Y Este Si quieren poner Por Parte Sus archivos Y ya le damos Aceptar Lo que termino de comprimir Quiero mostrarles algo Si vemos en mi memoria Yo tenía 8 disponibles Entonces Cuando empezó La parte de la compresión Pues Bajó hasta 5.6 Entonces Este Más o menos Se está usando 2.4 gigas De Para La compresión Entonces Cuando termine de comprimir En un momento Regresamos Y bueno Como vemos Ya me terminó De comprimir Los archivos Y vemos Que ya me regresó A mi memoria RAM Como estaba Ok Entonces De esta manera Pueden mejorar La compresión Pero Eso depende Mucho De su Memoria RAM Porque pues Si no tienen mucha Pues van a Saturar No van a tener Memoria disponible Y pues bueno Entonces Ya con esto Termino este video Espero les haya gustado No olviden Suscribirse Le den like Comenten Le clic en la campanita Para que reciban Tantas notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Están en el canal Dani Hasta luego Bye Bye